Y dice, uh, uh, ella la dio hasta abajo y se le vio el, uh, de todas sus amigas, ella es la que más, uh, nos pasó por el agua y todos dijimos, uh, 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 sí, uh, sí, esa ganta es problema, problema, ella siempre es el tema, pero un problema, problema. ¡Suscríbete al canal!